Estamos dándole la orden a los contratistas para que inicien con la construcción de cuatro importantes proyectos. Dentro de ellos se encuentra la entrada principal al municipio de Chimichagua, el coliseo cubierto de San Roque, el polideportivo y patinódromo de Aguachica, más el complejo de tenis de Valledupar. Esperamos que en promedio a la vuelta de 10 o 15 meses estén listos estos proyectos. Lo relacionado al complejo de tenis ya está listo para que inicie, son siete canchas y que dentro de ese proyecto vamos a incluir nosotros la remodelación del coliseo cubierto de Valledupar que no se le invierte desde que se construyó.